A mí me encantaría poder invitar a Sebastián, a Sebastián y a Mariana, que suban, ahora los presento, por favor, y poder tener la oportunidad de conversar esto con ellos. Representan tres organizaciones muy distintas. Mariana, sentate, por favor, de Wallah, Sebastián Miranda de Pharmacity, Sebastián Cardoso de Tenaris, siéntense. Bueno, las organizaciones creo que las súper conocen, pero, digamos, Wallah, Fintech, Nativa Digital, la estoy sintetizando muy brevemente, pero para pararnos desde ese lugar, Pharmacity, Retail, Tenaris, Empresa Industrial, creo que eso ya de por sí es súper rico. Porque son realidades de negocio distintas y dinámicas diferentes. Entonces, lo primero que les quería preguntar es esto de adaptarse para ser relevantes. Este pedido o esta expectativa de los colaboradores de decir, bueno, a ver, la organización en la que yo trabaje tiene que ser sustentable, tiene que ser diversa, tiene que ser equitativa. ¿Cómo lo ven? Arranco por Sebastián, si querés, aquel extremo. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven en Tenaris esta demanda y cómo la abordan? Bueno, muchas gracias, Sibi. Hola a todos. En Tenaris, la sustentabilidad, digamos, siempre ha sido parte de nuestros valores, está enraizada en nuestros valores. Y cuando hablamos sustentabilidad, tiene que ver con la forma que interactuamos con todos nuestros stakeholders, como hablábamos en estudio, con nuestros empleados, con nuestra comunidad, con nuestros clientes, con los proveedores, construyendo relaciones de largo plazo. Ahora me gustaría destacar tal vez dos aspectos que hoy, la verdad que son temas muy relevantes para toda la sociedad y principalmente para la gente joven que se incorpora a la compañía. En primera medida, el tema del cuidado del medio ambiente y la responsabilidad que tiene Tenaris y el compromiso que tiene con el cambio climático. Nosotros en Tenaris tenemos un objetivo de largo plazo de volvernos netos, neutrales en emisiones de carbono. Y dentro de ese compromiso a largo plazo, sí se asumió un compromiso más de corto plazo de reducir un 30% las emisiones de carbono para el año 2030. Y hoy el 30% de todas las inversiones que se están haciendo en la compañía a nivel global están direccionadas a proyectos medioambientales. Y en este marco destaco uno que me parece súper interesante, que es en Argentina, en provincia de Buenos Aires, se está construyendo un parque eólico, que es el primer parque eólico que va a ser propiedad de la compañía, con el cual el año que viene se va a terminar la construcción y va a abastecer el 50% de la energía que consume nuestro complejo industrial en Campana. Con lo cual el 50% del acero y de los tubos que se construyen en ese complejo van a estar producidos con energía renovable. Otro aspecto muy importante que también parte del ADN de nuestro proyecto industrial tiene que ver con la relación con las comunidades. Siempre en Tenaris, desde que se inició el proyecto hace más de 60 años, se pensó que el crecimiento del negocio tiene que estar de la mano del crecimiento de las comunidades. Y en este marco el foco de la inversión en Tenaris, el aporte que creemos que podemos hacer a la sociedad, pasa principalmente por el apoyo a la educación técnica. El proyecto Bandera, que es muy interesante, es la red de escuelas que tenemos una escuela técnica en Campana, otra en Brasil y otra en México. Si van por la ruta 9 lo van a poder encontrar. Es una escuela técnica donde estudian 450 chicos. El 100% de ellos están becados con distintos niveles de beca. Con la mejor tecnología, los talleres que tienen realmente son impresionantes. Es un orgullo poder tener en Argentina una escuela de ese nivel, que trabaja en un proyecto con metodologías modernas. Y realmente contribuye a un poco nivelar las oportunidades entre barrios más conocidos que podemos tener y cómo puede crecer un chico acá en Capital. Y esto apoyado por otros programas, como el programa de Gen Técnico, donde apoyamos escuelas públicas con tecnología, con capacitación, con transferencia de tecnología, integrando a los chicos al mundo productivo en forma temprana, un programa de becas para escuelas secundarias, universitarias y doctorados. Y finalmente toco muy cortito el tema de diversidad, que vos mencionaste, que es un tema para mí muy relevante. Y desafiante en la industria en la que usted está. Y desafiante en la industria, digamos, en una industria donde la mayoría de nuestras personas que trabajan son ingenieros. Arrancando de la diversidad, para nosotros lo vemos en un sentido amplio y nació en origen de Tenaris, que tiene que ver con la diversidad de nacionalidades. Nosotros tenemos más de 100 nacionalidades trabajando en la compañía, que se puede ver cada vez que tenemos un programa de capacitación. Tenemos gente de 15 nacionalidades distintas interactuando y agregando valor. Y ahí ves cómo realmente fluyen soluciones distintas en esa conexión. Diversidad de background, diversidad de generaciones. Y por supuesto el tema de la diversidad de género también, con el cual venimos trabajando muy fuerte, un poco para balancear. En una industria como usted dice, es desafiante. Pero simplemente, como contar un dato, nosotros decidimos trabajar ahí fuertemente. El año pasado nosotros incorporamos a Tenaris en Argentina 120 jóvenes profesionales. La mayoría de la gente que llega a nivel de dirección en el grupo de Chin arranca por este programa de Global Trainees. Y el 47% de estos ingresos fueron mujeres. Y no mujeres trabajando solo en áreas de administración, recursos humanos, como tradicionalmente pasaba, sino mujeres ingenieras tomando posiciones relevantes en la planta, desafíos, proyectos. Con lo cual, creo que claramente esto es una demanda de la sociedad, pero que en definitiva creo que nos hace mejores. Total, perfecto. Sebastián, en Pharmacity también trabaja mucho los temas de sustentabilidad. También me gustaría vincularlo porque recién Sebastián contaba cosas que también entrarían dentro de la construcción de empleabilidad. Al final del día, todo lo que mencionabas recién de las acciones educativas que hacen. Yo sé que son temas que también están muy presentes en la agenda de Pharmacity. Contanos, danos un pincelazo breve de qué es la sustentabilidad para ustedes y también algún ejemplo de construcción de empleabilidad que es fuerte. ¿Me escucha? Sí. Gracias por la invitación, Ivana. Justamente estamos en un momento de mucha reflexión respecto a cómo es el abordaje de la sustentabilidad en Pharmacity, porque tal vez queremos pasar de un modelo tradicional, de muchas iniciativas impulsadas, principalmente podemos decir de la vieja área de RCE o de capital humano mismo, cuando hablamos de estos pilares de género, diversidad, inclusión, a un programa donde realmente esté en el corazón del negocio. Casualmente el año pasado, cumplimos 25 años, fue un momento de reflexionar para los accionistas y cómo desarrollar un manifiesto que incorporara todas estas demandas de la sociedad y salir de... no digo salir porque creo que siempre en la idiosincrasia de los accionistas siempre estuvo muy presente por el tema de la salud, por el tema de generar oportunidades de accesibilidad al medicamento, un bien social que nosotros como compañía llevamos adelante, pero siempre tal vez esta lógica de ver el negocio desde la mirada del stakeholder accionista a una mirada más abarcativa, empezó a estar mucho más presente en el corazón del negocio. Por supuesto eso no es un tema que se define en un propósito y se escribe, sino que es complejo y estamos en un proceso de cómo eso lo integras realmente en objetivos de negocios, en métricas que te ayuden a alinear el comportamiento de toda la compañía. Y como bien vos decís, hoy hay una avidez en el colaborador para sumarse a este tipo de iniciativas. Nosotros más allá de que veníamos con un abordaje más desde un área, medio escindido el negocio, lo habíamos hecho de una forma muy creativa, tal vez con un ánimo más de construir cultura. Desarrollamos hace más de 12 años un programa que fue escalando, que lo llamamos manos a la obra y era una fórmula para generar voluntariado dentro de la compañía hacia afuera. Entonces nosotros financiábamos, por ejemplo, por cada local nuestro, un proyecto social, siempre y cuando tuviera una involucración directa de colaboradores. Y de esa forma queríamos imprimirle ese sentido, esa empatía de todo nuestro talento con la problemática que vive la comunidad hacia afuera. Y fue extremadamente exitoso en términos de construir cultura e identificar líderes y comunidades que nos permitieran generar ese sentido de orgullo y pertenencia que cada vez es más necesario para retener talento. Y eso nos dio mucho aprendizaje. Pero obviamente eran proyectos tal vez escindidos de nuevo en el corazón de nuestro negocio. Bueno, el abordaje que queremos hacer ahora es distinto, para lo cual necesitamos obviamente definir esto en métricas, en el modelo de transformación que estamos teniendo en la organización y que eso de alguna forma le dé el empoderamiento a los colaboradores a jugar ese papel de protagonistas que quieren ser en el nuevo mundo que tenemos por delante. Así que ese es un poco... Podemos hablar de ejemplos más concretos, pero sé que el tiempo... No, está bien. Después te voy a hacer una pregunta más puntual de empleabilidad, pero lo retomo después. Mariana, sabemos que Wallah es súper diverso, que lo promueven, que sin duda forma parte de los valores. Y por supuesto también hay un tema de sustentabilidad. Yo diría que hay incluso un tema también social, desde el propósito de por qué nació la compañía. También, contanos un poco, danos un pincelazo de cómo lo abordan. Sí, la diversidad es definitivamente parte del ADN de Wallah. Y no lo hacemos solamente porque es una tendencia, no lo hacemos solamente porque es necesaria para la salud de la organización y para la sustentabilidad de la organización, pero lo hacemos también porque hace sentido comercial y de negocio. ¿Por qué? Porque nuestros usuarios son diversos. Para poder generar el mejor producto, tenemos que tener una organización que refleja a nuestros usuarios. Ejemplo, tenemos más o menos 5 millones de usuarios en toda la región, en Colombia, Argentina y México, que es donde nosotros tenemos oficinas. Tenemos 43% de nuestra base de usuarios y usuarias son usuarias, son mujeres. El 30% de nuestros usuarios viven en las capitales de sus ciudades. El resto está desperdigado por las diferentes jurisdicciones, por las diferentes provincias, estados de cada uno de esos lugares. Tenemos personas, tenemos un 5% de nuestros usuarios que son menores de 18 años, pueden tener una cuenta entre los 13 y los 18. Tenemos un 25 que están arriba de los 45, tenemos un 40 que está entre los 18 y los 29. Hay gente que es profesional, hay gente que es estudiante, hay usuarios que son jubilados, que ya no trabajan. Hay gente que tiene su propio comercio. Entonces, nosotros internamente tenemos que poder reflejar eso también. Y así lo hacemos. Somos 1.400 colaboradores en tres países diferentes donde tenemos nuestras oficinas. Pero en Argentina tenemos empleados, tenemos colaboradores en las 23 provincias, además de Capital y AMBA. Tenemos 43% de mujeres. Tenemos 41% de los puestos de liderazgo en Gualdad están compuestos por mujeres. Y como estamos hablando de liderazgo en la era tech, creo que vale mencionar que el 27% de los puestos en tecnología son mujeres. Tenemos colaboradores que es el primer trabajo, que están todavía estudiando en la universidad y empiezan a hacer una pasantía. Y están con nosotros en trabajos de primer nivel. Pero también tenemos colaboradores que son probablemente su última experiencia, que están al final de la carrera y brindando toda la experiencia que han adquirido para ayudar a la empresa también a madurar. Así que es parte del ADN. Y además tenemos, no solamente a nivel de colaboradores, pero además implementamos políticas y programas. Tenemos un comité de diversidad en la empresa. Tenemos una política regional de diversidad, inclusión y equidad. Tenemos protocolos para cambio de nombre y género, si es pedido en la empresa. Tenemos licencias que ayudan a ser inclusivos, licencias de maternidad extendidas y de paternidad extendidas también. Todo esto hace que seamos una empresa diversa, seamos una empresa que sea relevante, que se esté adaptando a las nuevas generaciones, que se esté adaptando a las nuevas necesidades post-pandemia y que pueda atraer al mejor talento. Por eso, bueno, me voy a... Estamos en el ranking del Great Place to Work como el número dos de los mejores lugares para las mujeres. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones. Buenísimo. Y también el estudio habla de esta cuestión de, bueno, las personas vamos a elegir aquel empleador que nos permita tener la vida que queremos. Entonces, claro, yo pienso en la flexibilidad y digo, bueno, quizás la flexibilidad en una empresa como Wallah, sobre todo como se entiende tradicionalmente que es el lugar donde trabajo, por ahí es más fácil. Pero cómo será en una empresa como Tenaris, con fábrica, dura. Entonces, me gustaría hacer como un contrapunto, cómo entiende la flexibilidad Tenaris, cómo la está abordando, con lo que eso significa para su propio negocio. Y quizás como la vive Wallah, que uno quizás se imagina que no va nadie a la oficina nunca. O no hay horarios, no sé. Hay fantasía en ese sentido. ¿Qué me pueden contar? ¿Cómo es la flexibilidad Tenaris? Bueno, te cuento. Claramente, digamos, estamos en una empresa, digamos, industrial. Creo que la pandemia nos afectó, digamos, a todos, digamos, de un montón de formas y la suprimos en muchos ámbitos, pero también nos dejó algunas enseñanzas. Y lo bueno es poder capitalizar esas enseñanzas. Y dentro de esas enseñanzas creo que también aprendimos que podemos trabajar distinto y que podemos ser más flexibles. Ahora, cuando... Y entendiendo la flexibilidad en un sentido amplio, como decías vos, digamos, una de las flexibilidades, desde dónde trabajamos, otra, en qué momento trabajamos, cómo administramos nuestros horarios, cómo organizamos nuestro trabajo. Y cuando hablamos de una empresa industrial como la nuestra, realmente fue un desafío. Porque nosotros en la pandemia, por ejemplo en Argentina, la fábrica estuvo cerrada, digamos, durante dos semanas y luego ya pasó a trabajar nuevamente en tres turnos. Con lo cual, hoy Tenaris tiene 26.000 empleados en el mundo, de los cuales 21.000 están asociados a la actividad productiva, digamos, trabajan en nuestras fábricas bien relacionadas con la producción. Y ese es un espacio donde tenés que estar, muchos de los empleados, pues están directamente operando, digamos, en nuestras mágicas, supervisando la operación. Ahora, ahí también tenemos que tener flexibilidad. Y ahí lo que hemos trabajado cuando volvimos a la pandemia es charlar mucho con la gente y decir, che, qué tipo de flexibilidad es importante para vos. Y ahí entendemos que para todos no es lo mismo. Para un operario que trabaja en turnos, tal vez la flexibilidad es, si le toca el turno mañana y a la mañana tiene que, un acto del hijo del colegio, poder cambiar el turno y venir ese día, el turno tarde, para poder asistir al acto del colegio. Tal vez hablaba con un ingeniero que es de Salta y dice, bueno, para mí flexibilidad es, ¿sabes que yo cuando, cada tanto de un fin de semana me voy a Salta a visitar a mi familia y ahora poder trabajar en forma remota y quedarme el lunes también para extender ese viaje y controlar los indicadores de la planta desde Salta, a mí me viene bárbaro. Y otro ingeniero me decía al lado, bueno, yo hoy, justo el día que estaba hablando, jugaba River, ¿no? Yo no soy de River, soy de Boca, pero bueno, no todos podían. Y dice, quiero, estoy en Campana y quiero llegar al partido de Copa Libertadores y me viene temprano poder salir antes para poder ver el partido de Copa. Con lo cual, incluso en el mundo industrial, en la parte industrial, la flexibilidad se entiende de distintos motivos. Y después tenemos 5.000 empleados que son de IT, de Recursos Humanos, de Administración, de Planeamiento, para los cuales claramente aprovechan hoy la posibilidad de trabajar de su casa o de cualquier otro lugar con las políticas que implementamos de trabajo híbrido. Agregamos beneficios como licencia de maternidad extendida, licencia de paternidad extendida de un mes, que hacen también a la flexibilidad en momentos importantes de tu vida. Pero también, cuando salimos de la pandemia, también descubrimos el valor de volver a encontrarnos, ¿no? Y cómo fluye la creatividad cuando compartimos un mismo espacio, cómo se resuelve el tema en el café, en la comunicación. Cuando digo que incorporamos 120 jóvenes profesionales nuevos este año, ¿cómo aprende esa gente compartiendo un espacio físico? La velocidad del aprendizaje, la velocidad de incorporar cultura. Con lo cual, también la pandemia hacer algo bueno nos dejó, es invitarnos también a repensar los espacios de trabajo, ¿no? Repensar los espacios de trabajo y remodelarlos. Estamos hoy rediseñando los espacios en oficinas, en la planta, y Tenaris tiene un proyecto a 5 años para remodelar todas sus oficinas en el mundo, en todo el mundo, para convertirlas en espacios mucho más colaborativos. Perfecto. Y Mariana, ¿van a la oficina o no van nunca? Sí, sí, vamos a la oficina. Y tenemos unas oficinas muy lindas, así que es lindo ir a la oficina. Pero sí, la flexibilidad en el trabajo no lo vemos solamente como un tema de presencial o remoto. No es ir a la oficina o no ir a la oficina. El tema de flexibilidad tiene muchas acepciones. Y tratamos de crear modelos que estén configurados a tener todos esos modelos. Puede ser un tema de la cantidad de días que vas a trabajar. Puede ser un tema de los horarios que vas a trabajar. ¿Y lo hacemos por qué? Porque nuevamente tenemos que atraer el mejor talento. Porque el mejor talento es el que hace el mejor producto. El mejor talento no tiene que estar supeditado a una región geográfica. Porque vivís en Capital o en Bogotá o en la Ciudad de México. Y el mejor talento no está supeditado a si podés trabajar de lunes a viernes de 9 a 6. Entonces, en esta nueva era nosotros, como compañía, tenemos la responsabilidad de encontrar el mejor talento y flexibilizar nuestros modelos de trabajo para poder aceptar y absorber ese nuevo talento. Así que sí, tenemos gente que está 100% remota. Tenemos gente que viene... Yo voy a la oficina dos o tres veces por semana y a veces no voy. Así que va a depender del día. Pero además tenemos gente que trabaja seis horas por día. Hay gente que trabaja ocho, hay gente que trabaja nueve. Hay gente que trabaja cuatro días. Quizás son los sábados, domingos y a un feriado. Hay gente que trabaja quizás que tiene licencias. Estos tres meses no voy a trabajar porque necesito ir a hacer un upskilling, necesito conseguir nuevas habilidades a estudiar y volver. Y dejamos eso también bien procesado. ¿Se entiende? O sea, hacemos estos modelos porque nuevamente nuestra responsabilidad es atraer y retener al mejor talento para hacer el mejor producto. Creemos en un modelo flexible. Estés viviendo en las inmediaciones de la oficina o no. Y necesites trabajar todos los días de semana o no. Necesites trabajar el turno nocturno, el turno mañana, el turno tarde. Ponemos a disposición justamente porque es lo necesario para este momento. Es lo que hace bien, es lo que hace que la gente quiera trabajar con nosotros. Quería volver a Sebastián porque hablábamos de construir empleabilidad y ahí me parece que hay dos cosas lindas para contar en el caso de Pharmacity. Primero, ustedes están embarcados en un proceso de cambio en el sentido de que están abrazando la agilidad y creo que esa es una oportunidad de construir empleabilidad porque seguro muchas de las personas que hoy trabajan en Pharmacity están desarrollando habilidades distintas, están aprendiendo cosas nuevas. Eso si querés más desde el lado interno, me encantaría que lo cuentes. Y por otro lado, tienen programas hacia afuera, si no recuerdo mal, están trabajando para que algunas mujeres en situaciones vulnerables puedan ser revendedoras. Bueno, ¿nos contás esto que tiene que ver con la construcción de empleabilidad? Sí, tal vez Pharmacity, si uno piensa de dónde estamos, de qué lugar uno puede trabajar, la empleabilidad, pues somos generadores de empleo. Somos cerca de 7.800 colaboradores hoy y todos los años ingresan aproximadamente 1.500 con un neto de crecimiento de 600-700 colaboradores a más que sumamos año tras año. Con lo cual ahí hay una fuente para apalancar en todo esto que tiene que ver con sustentabilidad. Gran parte de ese colectivo que ingresa a la compañía son centenials, creo que en lo que va del año el 65% de las incorporaciones, gente que nació después del 95. Hoy ya un 25% de nuestra plantilla es centenial y un 45 milenial, con lo cual somos generadores de un empleo joven, digo empleabilidad desde el punto de vista que tal vez darle la posibilidad a gente que tenga una experiencia de trabajo, donde tengan formación, experiencia de trabajo que no requiere una experiencia previa, que exigimos que tengan una primera experiencia laboral, un trabajo que les permita adquirir ciertas habilidades, bueno, les genera oportunidades para la vida independientemente de que decidan o no en su desarrollo de carrera en Farmacity. Así que desde ese lugar creo que tenemos una excelente oportunidad para colaborar en este proceso difícil para la Argentina que es generar empleo formal y privado. Y para los jóvenes en particular. Y para las mujeres en particular, porque dos tercios de nuestra dotación son mujeres. Así que ese es un lugar interesantísimo desde donde tenemos que empezar a sumar esta mirada de sustentabilidad para tratar sectores vulnerables. Y ahí cuando hablaba de meter dentro del negocio, por ejemplo, el desarrollo del crecimiento de Farmacity, es que abrimos un local la semana pasada en el playón de Chacarita, lo que llamamos Barrio Fraga, esas urbanizaciones que está haciendo el gobierno de la ciudad. Y lo hicimos con el ánimo de integrarnos al barrio. Bueno, y fue ahí donde pudimos conseguir un enfermero y un auxiliar de caja que viene del propio barrio y trabaja en ese lugar. En ese mismo barrio hicimos este programa, Luque Transforma, que vos mencionabas, Ivana, que es una iniciativa que ya viene desde el 2018, que estaba pensada para, bueno, nosotros tenemos conocimientos dentro de gran parte de nuestros colaboradores, de poder ofrecer servicios en lo que tiene que ver con la belleza, manicura, maquillaje. Y empezamos a hacer capacitaciones a mujeres privadas de la libertad. Para que ellos le damos un set de productos y herramientas para que puedan tener el incentivo de empezar a desarrollar un microemprendimiento o prestar servicios dentro del ámbito donde ellas trabajan. Algunas las podemos incorporar incluso a nuestros locales, la bandera Get the Look, y trabajar con nosotros. Pero es como que fomentar la formación de mujeres que están en zonas vulnerables, que tengan herramientas para defenderse un poco en la vida. Y esto lo hicimos también en el barrio Fraga, capacitando a mujeres que... Y nos integramos al barrio desde esa mirada. Así que creo que... Y el otro tema que vos mencionabas de la agilidad, es agilidad y la transformación. Porque no es solo un tema metodológico de la agilidad. Nosotros estamos trabajando la agilidad, pero en un cambio de transformación organizacional muy fuerte. Con lo cual, no solo incorporas las habilidades, que son muy valiosas hoy en el mercado laboral, que hace a la metodología de la agilidad, sino la estás haciendo en un contexto de un trabajo con personas que tienen otras habilidades técnicas. Y eso también te permite ampliar tu mirada y entendimiento de lo que es el negocio. Lo estamos haciendo en equipos integrados, transversales, donde nos encontramos alrededor de un foco de valor, no alrededor de una capacidad técnica que tal vez te limita en cuanto al conocimiento que uno se lleva. Porque si se encuentran entre iguales, obviamente uno aprende, es el que más sabe, pero después es más limitado. Así que es una riqueza enorme que estamos generando en esta mirada transversal y en esta mirada de metodología que está muy valiosa. Buenísimo. Bueno, una pregunta más para Mariana y después el cierre, porque ya estamos justos de tiempo. Yo hablé recién de un bienestar que desde mi punto de vista, y creo que mis colegas de Mercer van a coincidir, está un poco relegado en Argentina, que es el bienestar financiero. Creo que hemos avanzado en el bienestar emocional. Si bien cuesta un poco abrir la conversación, creo que hay un poco más de avance en ese aspecto. El bienestar financiero, yo personalmente creo que a veces le tenemos un poco miedo. Y Wallah justo contribuye mucho a eso. ¿Nos podrías contar un poquito? Wallah nació en el 2017 con el propósito de hacer que las finanzas vengan hacia el siglo XXI, de modernizar las finanzas, de hacer las finanzas fáciles, transparentes, seguras, y de hacer educación financiera. El 50% de Latinoamérica está o desbancarizada o subbancarizada. ¿Por qué? Una de las razones principales es la falta de conocimiento. La gente no entiende de finanzas. Y cuando no entiendes de finanzas, le tenés miedo. Yo en ese lugar no me meto. No sé qué es un bono. ¿Qué va a pasar si invierto mi dinero? No tengo idea de qué es una TNA o una TEA. No sé. Entonces, la problemática cuando tenés eso, cuando no entiendes del sistema financiero, cuando uno no entiende de productos financieros, eso te genera miedo. En definitiva, te genera desconfianza. Y si te genera desconfianza, no te bancarizás. Y entonces, ese es un círculo vicioso. Lo que hay que hacer entonces es educar a la gente. Cuando uno entiende cómo manejar su dinero y entiende hacer, por ejemplo, un presupuesto, ¿entendés qué opciones y oportunidades tenés en tu vida financiera? Vas a empezar a entender cómo invertir o gastar tu dinero. Vas a poder entender cómo invertirlo, qué significa invertirlo. Vas a saber cómo potenciar tu negocio. Vas a saber qué significa sacar un crédito. Y qué significa sacar un crédito. Vas a saber cómo generar dinero en base a tu dinero. Cómo generar mayor ingresos porque tenés dinero. Cuando haces todo eso, cuando uno educa a la gente, lo que haces es eliminar el estrés de tener el dinero en tus manos y no saber qué hacer. Y cuando eliminas el estrés, generas un bienestar. Porque ahora no le tenés tanto miedo. Ahora vas y te bancarizás. Y podés hablar de igual a igual. Y cuando hablas de igual a igual, lo que haces es justamente reducir ese estrés y generás un bienestar de saber qué hacer. Y hacemos eso. Una de las cosas que lo hacemos, lo hacemos en AulaWalá. Que es una herramienta, una plataforma de educación donde tenemos videos explicativos para la gente, para que entiendan los diferentes productos que tenemos y que tiene el sistema financiero. Que tenés material descargable. Porque si te quieres hacer un experto en finanzas, te lo puedes descargar directamente. Tenemos cursos gratuitos. Tenemos tips, cómo potenciar tu negocio también. Y todo esto no es solamente para los usuarios. No es que tenés que ser cliente de AulaWalá. Para cualquiera. Cualquiera de las que están en esta audiencia, entra a AulaWalá.com.ar y pasa el mensajito. Pueden entrar y pueden poder descargarse todos estos materiales. Cuanto más conocimiento tenés, menos miedo lo tenés al sistema financiero. Y eso te da un sentido de confianza. Te empodera. Entonces ahí empezás con este bienestar. Mirás al dinero, empezás a tener una relación con el dinero muy diferente al del desconocimiento. Tal cual. Gracias. Bueno, cerramos. Y yo recién hablaba que la última que es aprovechar la energía colectiva es, bueno, cómo volvemos a sentir esa energía antes de la pandemia, de estar todos juntos, de contribuir a un objetivo. Pero claro, el futuro del trabajo que se nos viene es distinto probablemente del que conocimos hace unos años. Entonces, si ustedes piensan en sus organizaciones, y arranco por vos, Sebastián. ¿Cómo te gustaría o cómo se imaginan desde Tenaris ese futuro? O sea, ¿qué les gustaría que pase? Ese futuro del trabajo, me refiero. Bueno, yo veo tres componentes que a mí me parecen muy importantes, digamos, apasionantes. El primero, poder trabajar en forma cada vez más ágil, digamos. Cada vez más ágil, cada vez más flexible, con equipos que puedan responder rápido ante un contexto que cada vez pareciera que es más imprevisto y que todo cambia más rápido. Segundo, digamos que cada vez trabajemos en forma más integrada y potenciada con la tecnología. Yo veía el panel anterior que hablábamos de inteligencia artificial y es algo para el cual tenemos que estar preparados. No solo, digamos, incorporar inteligencia artificial en nuestro trabajo. En la fábrica, yo veo que cada vez tenemos más robots. Antes del operario que aprendía a manejar una grúa leyendo, digamos, un manual, hoy se sienta en la fábrica, en un sillón, se ponen los anteojos de realidad virtual y así es como aprende. Con lo que va a llevar, lleva una revolución en el punto de vista tecnológico y cada vez hay más robots también en la planta. Y luego un mundo mucho más, una forma de trabajar con una organización mucho más diversa e inclusiva. Solo hago un comentario respecto al primero, a la agilidad, por qué es tan importante. Y lo doy con un ejemplo, digamos. Habrán escuchado, digamos, hablar de Tenaris y Abotechín participando en la construcción del gasoducto de Vaca Muerta. Que son esos proyectos que transforman realmente el país. Porque nosotros tenemos en Vaca Muerta el potencial de realmente poder tener un ingreso de divisas similar al que nos da hoy el campo. El tema es que hay que desarrollarlo. Hace seis meses se adjudicó, digamos, el contrato para la construcción, digamos, de ese gasoducto que tiene que estar listo para este invierno, para que suframos un poco menos todo el problema que estamos teniendo. Después en otra parte te preguntamos si llegamos. Vamos a llegar, no, vamos a llegar. Pero para llegar realmente hubo que poner un equipo en funcionamiento, de forma ágil, traer gente de distintas plantas de la compañía a funcionar, contratar 450 personas sin experiencia, para construir 650 kilómetros de ducto. Imagínense que esa planta, pasó una planta que está acá cerquita, en Valentina Alsina, ha sido una planta que no estaba con mucha actividad, a pasar a tener la actividad récord en su historia, con tres turnos, operando 24 horas, siete días a la semana. Imagínense un camión saliendo cada nueve minutos, las 24 horas, con destino, digamos, a las distintas locaciones de ducto en Bacordé. Ahí es donde veo que la agilidad para poder organizar y responder rápido frente a las distintas demandas que se nos presentan, me parece que tiene que ser también una característica del mundo que se viene. Gracias. Sebastián. Bueno, yo creo que lo que está impactando un poco en el cambio de la forma de trabajar es el avance de la tecnología, y yo me he visto que está vinculado a los cambios culturales que se están generando de los colaboradores. Entonces, claramente lo que creo es el cambio de la tecnología va a generar una adaptación y también es una necesidad de potenciar habilidades sociales y vinculares de nuestros colaboradores. Venimos con un cassette que nos tienen que enseñar cosas técnicas, que nos tienen que enseñar cosas técnicas, pero después hacemos agua cuando nos tenemos que poner a trabajar en equipo y lograr resultados conjuntos. Entonces, la ponderación, la valoración de un colaborador de las habilidades sociales y vinculares para construir, cada vez van a ser más relevantes. Después veremos a qué velocidad, a qué velocidad se suple o no se suple, pero claramente eso es fundamental. Y el otro es cambiar la forma en que trabajamos, porque vos podés necesitar habilidades vinculares, que si no las podés trabajar en un formato que potencia esas conexiones tampoco te va a dar mucho resultado. Así que creo, imagino, organizaciones más solucionales, personas más empoderadas, habilidades más variadas en la construcción de un perfil, de un colaborador. Pero claramente eso desde el punto de vista de la dirección tiene un gran desafío. Es decir, cómo le das consistencia y coherencia a un montón de equipos que vos querés potenciar porque querés traer ese talento, querés motivarlo, querés que se aline con el propósito, querés la autonomía, pero también querés que sea el que teníamos toda la misma dirección. Creo que requiere un repensar muy claro de cómo estructurar los sistemas de incentivos, la mirada de propósito, la bajada de oportunidades, de perspectivos que vas planteando a los equipos de forma tal de que la consistencia del todo sea más en la suma de las partes. Es un gran desafío, digamos, más humano, tal vez, el que tuvimos en el pasado, el eco-liderazgo que lo tiene que ser transformado enormemente. Estamos acostumbrados a liberar de otro lugar. Entonces, las generaciones que venimos de muchos años de otro tipo de aprendizaje, tenemos que cambiar la cabeza para darle un lugar en el estilo de conducción que es muy distinto. Las nuevas generaciones nos traen mucho más incorporados. Pero va a ser súper necesario para incentivar ese talento que queremos retener dentro de la compañía y que es clave para el futuro. Gracias. Mariana. El futuro del trabajo lo veo generando productos mucho más creativos aún, con tecnologías innovadoras, con inteligencia artificial entre ellas, pero además combinando disciplinas que quizás antes no pensábamos que podían ser combinables, psicología y data science. Veo generar nuevas habilidades en nuestros colaboradores. Como decías muy bien, hay que empezar a generar nuevas habilidades porque se vienen nuevas tendencias. Entonces, tenemos que poder hacer eso dentro de nuestra propia organización. ¿Cómo ayudamos a que nuestros colaboradores aprendan cosas nuevas para su carrera dentro de Ebolá o su próxima carrera? Y que no queden obsoletos. Nos veo y veo el futuro generando trabajo que sea con una mayor conciencia social, con mayor pertenencia, que no sea solamente de valor agregado pecuniario, sino de mayor contribución a las comunidades y a las sociedades a las que pertenecemos. Trabajo que haga el bien. Veo trabajo donde haya espacios de innovación y de emprendedurismo, que no sea 10 horas, 8 horas, 11 horas, 12 horas, lo que fuera que uno trabaja, como el sticker, ¿no? Casas así con el gatito todo el tiempo. No, sino que haya lugares donde uno puede dar un paso para atrás y pensar en innovación y pensar en cómo hacer las cosas mejor. En definitiva, me gustaría que el futuro del trabajo se parezca menos al trabajo que... Que sea menos trabajo, ¿no? Y que sea más diversión, y que sea más innovación, y que sea algo que no estemos pensando en horarios o sueldos en lo posible, sino en el impacto que estamos haciendo y dejando. Gracias. Bueno, muy en línea con lo que el estudio dice, un poco ampliando lo que dije hace un rato. ¿Cómo se imaginan el futuro del trabajo? Me gustaría tener tiempo para trabajar, para mi familia, para mi tiempo libre, tiempo para aprender, ¿sí? Que a veces, cuántas veces sentimos, quiero aprender, pero me falta el tiempo. Bueno, así que creo que de eso se trata, de tratar de construir ese futuro del trabajo entre todos. Yo les quiero agradecer. Para mí fue un placer tenerlos, poder escucharlos. Gracias por haberse hecho el tiempo de venir. Y bueno, gracias a ustedes por habernos escuchado. Espero que les haya interesado y servido. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.